Bueno gente, acá estamos, empataron 0 a 0 Instituto y Boca en Córdoba, un partido que creo que es una muestra de realidad para ambos equipos. Instituto con Davove, que cada vez se lo ve como un equipo serio, comprometido, que volvió a mostrar algunas de las cosas que hizo que la Gloria fuera protagonista por momentos el año pasado, haciendo una buena Copa de la Liga y ahora nuevamente está haciendo un buen campeonato y le jugó bien a Boca y mereció ganarle a Boca. No es poca cosa lo que acaba de hacer la Gloria, a un Boca que es verdad, el partido más importante lo había jugado entre semana contra Independiente del Valle, con todo lo que fue el refuerzos gate de la lista entregada fuera de término, haber pasado una serie complicada, mucha presión y Boca contó hoy con sus refuerzos y no gravitó en el partido. Tuvo mucha posición de pelota, pero después poca imaginación de tres cuartos de cancha para adelante. Eso que tenía jugadores de ese equilibrante, que jugó Brian Aguirre, que jugó Merentiel, que jugó Cavani, incluso el propio Lautaro Blanco, pero Boca resolvió mal la mayoría de las jugadas. Es verdad, hay otras que creo que hay un buen trabajo de la defensa de instituto, en especial de Juan Franco, también lo quiero sumar al arcón, porque Boca por momentos se veía picante, tuvo Merentiel en un partido donde echó coma de lo que jugó, pero bien desactivado por la defensa de instituto. Boca no tuvo tiros al arco, no hay ninguna atajada de arrojo, Boca tuvo muy pocas aproximaciones, casi ninguna situación clara, clara de gol, un cabezazo que se fue a fugir a nada más. Si tuvo varios desbordes o varias insinuaciones, con Blanco, con el chico Julián Ceballos, alguna cosita de Aguirre y Merentiel que siempre está ahí generando algún barullo. Por su parte, el instituto tuvo situaciones más claras, dos atajadas buenas del chiquito Romero, en especial un apuro reflejo después de un cabezazo, algunas aproximaciones, un buen partido de Duversaski, me gustó Puebla, me gustó Nacho Russo también, el ingreso de Jeremías Lázaro, creo que le aportó en los últimos tramos a instituto mucho vértigo, mucho vértigo ante un Boca, que se lo notó tocado, para mí se lo notó tocado desde lo físico, va a tener que trabajar Diego Martínez en esas circunstancias, ¿verdad? Boca que venía de jugar entre semanas, pero en los últimos minutos estuvo mucho más cerca a instituto de ganarlo, y Boca empieza a perder puntos que después se pueden pagar, es verdad, Boca está debilitado, el equifernández, Medina y Zenón en los Juegos Olímpicos, no tiene equilibrio en la mitad de la cancha, la presencia sola de Paul Fernández no alcanza, Belmonte recién llegó y todavía no gravita, hoy al chico Julián Ceballos le costó, va a tener que encontrarle la vuelta a Diego Martínez, creo que a Boca si tiene una bala para incorporar más, tendría que ser entre ahí y en el lateral derecho, creo que Boca se durmió en no incorporar un 4 a préstamo, Dilolo, más allá de haber marcado bien y de haberle puesto muchas ganas, le costó el partido y fue inexistente su aporte en ataque, eso también genera que el equipo quede debilitado y sea más débil a la hora de atacar, Boca no atacó bien ahora, por el momento en el que juega Boca, en el contexto en el que está Boca, ¿le sirve el empate? y es relativo, es difícil haber jugado arrancado esta reunión con dos partidos de visitante, son dos empates, pasa que el tren del campeonato, si bien te da margen para recuperarte, Boca no termina de enganchar, porque el equipo de Diego Martínez tuvo un mes, mes y medio de buen rendimiento, de muy alto rendimiento y después, no lo pudo sostener después de haber quedado fuera de la Copa de la Liga, y ahora Boca está con 9 puntos, con un partido menos es verdad, pero a 9 puntos de Huracán, y ya Racing lo tiene a 7, está obligado a ganar su partido pendiente, va a tener mucha actividad desde este miércoles, porque eso también es lo que tiene Boca, muchos partidos seguidos, y a veces eso también puede hacer mella en el rendimiento físico del equipo, es una realidad que va a tener que sortear a Diego Martínez, que va a tener que sortear los jugadores de Boca con personalidad, porque hoy la realidad de Instituto Marca, que futbolísticamente está por encima de Boca, y esto a un club grande como Boca, es difícil de aceptarlo, es difícil ver esa muestra de realidad, es una foto de lo que está pasando ahora, después creo que Boca tiene mucho material como para revertirla, ahí dependerá del técnico y de la rebeldía de sus jugadores, porque si no, los cuestionamientos van a empezar a suceder, en especial porque para Boca, pelear la sudamericana, está en octavo de final, tendrá un duelo difícil contra Cruzeiro, creo que sabrá poco, que Boca también te va a exigir pelear este campeonato, y jugando como jugó el día de hoy, está complicado, y Boca también te exige estar adentro de las Libertadores por la tabla anual, o ver si apuesta a toda la sudamericana, o toda la copa argentina, Boca tiene los torneos, está en competencia, tiene balas, pero el rendimiento del equipo tampoco invita mucho a la ilusión, al menos en estos dos o tres partidos en la reanudación, porque tampoco fue un gran partido con Independiente del Valle, pero con cabeza fría, con personalidad, se sacó de encima, con todas las dificultades que tuvo, un trámite muy complicado, creo que la personalidad de esta, falta el fútbol, veremos si Boca lo encuentra, Instituto, con Dabove, nuevamente lo está encontrando, creo que fue un partido muy serio de la gloria, el dilema, y varias veces le ha pasado a Dabove, en Argentinos, en Huracán, de hacer buenas campañas, de que su equipo logre buenos techos futbolísticos, pero le ha costado sostenerse, por ahí, quien te dice, si en Instituto lo logra, eso lo veremos, con el correr del campeonato, jugando así, un Instituto mínimo, a una copa sudamericana, creo que se va a poder clasificar, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten, qué les pareció este partido, cómo lo ven Instituto, cómo lo ven a Boca, de cara a lo que viene, dejo los links en la descripción, para el que quiera colaborar con el canal, los leo, debatimos en los comentarios, y como siempre digo, muchísimas gracias, y hasta la próxima.